hola que tal sean bienvenidos a otro nuevo vídeo shakira y bizarrap estrenaron music sección juntos usuarios difunden pues hilarantes memes en las redes bizarrap alboroto a sus seguidores al anunciar una colaboración con shakira la cual iría dedicada a gerard piqué tras su estreno la reacción de los internautas nos hicieron esperar la polémica separación de shakira y gerard piqué causó pues revuelo dentro del espectáculo internacional por los rumores de una infidelidad por parte del ex futbolista meses después de la sonada ruptura ahora la expareja no deja de protagonizar portadas más aún porque la cantante colombiana ha optado por plasmar este episodio de su vida en los últimos éxitos que ha lanzado desde entonces el más reciente fue la music sesión que estrenó junto a bizarrap la cual ha generado opiniones diversas a través de las redes sociales los usuarios no dudaron en expresar su sentir al respecto al último tema pues de shakira y los memes pues no tardaron en llegar al internet pocos minutos después pues de que el vídeo fuera publicado en youtube a continuación te dejamos una recopilación de los mejores y los más divertidos memes i i i i i i i i i ¡Mirá de quién te burlaste vos! ¡Vamos, paréntate! ¿Quién se burló de ti? ¡Mirá de quién te burlaste! Shakira muestra con la tiradera que se viene. No quiero terapia, quiero venganza. Otro que dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturamos, por supuesto, factura. Ya no estamos para llorar. Otro que dice, piqué escuchando la sesión de Bizarrap y Shakira esta madrugada. Ay, con la cara que tiene, ya no sabe dónde meterla. Ya déjalo, ya está muerto, dice, ¿no? Uy, piqué en el suelo, llorando el pobre, queriendo enterrarse vivo. Shakira, me dejaste de vecina a la suedra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Uy, qué triste mi cara de mí, cómo me pongo. Piqué en casa viendo cómo Shakira le ha hundido en 3.38 minutos. ¡Vala, Michi! ¡No! Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Grítalo, reina. Dice también otro meme, ¿no? Una frase de Shakira que sea. Me dejaste con la prensa en la puerta y deuda en la hacienda. Uy, qué horror. La cara de Clara Chia, la cara que pone cuando esté con las amigas en la discoteca y la pongan de la canción de Shakira. Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres a la factura. Bueno, es eso ya. Y mi cara. Recién escuché la sesión de Bizarrap con Shakira y solo puedo pensar en este meme. ¡Dale con la silla! ¡Túmbalo! Shakira en monotomía. Pero pues ya fue, dice. Shakira en sesión 53. Pero ya sabes qué es lo que más me... ¡Oh! No puedo decir. Definitivamente, pues, Piqué, después de la sesión de Bizarrap, está tumbado. Repultado. Cada vez que Shakira lanza un éxito musical, se vuelve tendencia. Para nadie es un secreto, pero para las dos más recientes canciones, en las que aduce, pues, a la relación sentimental con Gerard Piqué, han sido una cosa de locos. Tanto en las redes sociales como en la prensa, no dejan de hacer, pues, eco a la manera en que la colombiana está lidiando con la tusa que deja una ruptura amorosa tras 12 años. La colaboración con Bizarrap es la sensación. Entonces los memes no se hacen de esperar y, pues, está el gusto de las personas, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.